Continuamos con muchísimo más por este lado del set. Es momento de conocer todas las novedades que trae Claro Nicaragua para los nicaragüenses en estas próximas fiestas decembrinas que se acercan. Y también los detalles de la feria navideña. Es por ello que aquí en la casita de primera hora están esta mañana con nosotros María Mercedes Morales, analista de comunicación de Claro Nicaragua. Y también nos acompaña aquí en la casita de primera hora María José Pineda. Ella es representante de la feria navideña que nos van a contar todos los detalles. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Súper contentos y emocionados porque ya llegó la Navidad. Una época que nos conecta con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con las magias de las luces. El compartir, arreglar nuestros hogares en familia. Siento que son momentos que se nos quedan grabados en la memoria y en nuestro corazoncito. Así que más que contentos para que todo lo más importante quede claro. ¿Cuáles son esas novedades María Mercedes que trae Claro Nicaragua para seguir conectando a los nicaragüenses en esta Navidad? Traemos grandes sorpresas y por supuesto grandes alianzas que favorecen a todas las familias nicaragüenses. Y en esta ocasión para todos nuestros clientes prepago traemos el doble de internet para que naveguen a la máxima velocidad sin ningún tipo de preocupación al navegar y al activar sus superpacks desde los 70 cordobas. Además, estos vienen con redes sociales ilimitadas, con YouTube y TikTok completamente gratis, que son dos redes sociales que estamos segurísimos que los nicaragüenses consumen bastante. También nuestros planes por pago sin límite de 16.99 traemos grandes beneficios para todos los nicaragüenses como el doble de internet, por supuesto las redes sociales ilimitadas, apps de música incluidas también, apps de ubicación y la oportunidad también de llevarse un equipo con una cuota adicional. Entonces esto es para que todos naveguemos y estemos conectados, que no nos falten en esta Navidad las videollamadas, los Reels, el compartir con nuestra familia, el compartir las fotos familiares en nuestras redes sociales y compartir todos esos momentos bonitos que vivimos en familia. Y algo también que acostumbramos a hacer los nicaragüenses es la decoración de nuestros hogares, posteando, comunicándonos con nuestros familiares y esa parte bonita también la queremos dejar registrada. Y para ello, María José Pineda nos va a contar los detalles de la Feria Navideña, donde pueden encontrar todo lo que deseen para su decoración. Sí, agradecer esta alianza con Claro, que nos ha permitido conectar todos esos momentos mágicos desde la decoración de los espacios. La Feria Navideña ahorita cuenta con todo lo necesario para decoración, árboles de Navidad, nacimientos, coronas, todo lo que puedan imaginarse en espacios, tenemos todo en tendencia, desde lo tradicional hasta lo nórdico, bochic, la línea Rose Pink también, que está bastante en tendencia. Actualmente este año estamos ubicados en dos sucursales. La principal está acá, en costado noroeste de la rotonda de Envolgeni y la nueva sucursal la tenemos en Plaza Solotlán, de los semáforos de la tendería, una cuadra al lado. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Abiertos al público para que puedan realizar sus compras, todo lo que deseen, absolutamente todo lo que deseen para sus decoraciones navideñas, ahí van a estar ustedes también para atenderlos. Ahí vamos a estar, de hecho el personal también está capacitado para asesorarle, hay personas que a veces como quien no saben cómo hacer las combinaciones de colores o adornos, entonces el personal está también para guiarlos y con los brazos abiertos a esperarlos a todos. Y esa parte también hemos podido observar durante la Navidad que también se vuelve en tendencia los colores en cuanto a la decoración. Hay personas que les gusta o todo como un color rose gold, o todo dorado, o todo como nevado, y todas esas opciones también las podemos encontrar en la Feria Navideña. Todas las tendencias en decoración las tenemos disponibles para todos ustedes y para que lleguen y visitarnos, sobre todo para que compartan en familia. Es bonito hacer como este inicio de la decoración de tus casas o tus espacios con tus familiares y que se creen momentos desde el inicio y gracias a la alianza con Claro hemos podido también conectar estos momentos y qué bonito pues para esta época tan linda. ¿Ustedes ya arrancaron y hasta cuándo van a estar abiertos al público? Sí, nosotros ya estamos abiertos y vamos a estar hasta diciembre, ¿verdad? Todo lo que es la temporada navideña. ¿Algo más? Más que contentos invitarles a que visiten la Feria Navideña y decoren todos sus espacios en familia. Es bonito también y es importante recalcar que si usted desea también contratar sus servicios de Claro Hogar para su familia, para que tengamos internet fijo, la televisión y por supuesto la línea fija, usted puede acercarse a nuestro centro de atención al cliente, estamos ubicados a nivel nacional, ahí ustedes pueden llegar, nosotros les vamos a brindar toda la asesoría y lo estamos esperando con los brazos abiertos por supuesto para brindarle siempre el mejor servicio, la mejor conexión para que usted siempre atesore momentos en familia y a todos nuestros clientes prepagos que se acerquen a su pulpería más cercana para que activen sus superpacks o bien marcando el asterisco triple 5 numeral opción 5 y activen sus superpacks desde los 70 Córdobas con grandes beneficios. Nos encanta que continúen conectando a los nicaragüenses. ¿Dónde podemos encontrar mayor información de la Feria Navideña? Pueden encontrarnos en redes sociales, estamos con los perfiles de Facebook e Instagram, Feria Navideña Nicaragua. Invitarlos a que nos sigan también en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba claro nicaragua en todas las plataformas digitales, ahí nos pueden hacer cualquier consulta, cualquier duda o bien visitarnos en nuestro centro de atención al cliente a nivel nacional. Excelente, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en la casita de primera hora con todos los detalles de la Feria Navideña y de, por supuesto, esas novedades que siempre trae claro para los nicaragüenses, sobre todo también en épocas tan bonitas y tan importantes como esta. Muchísimas gracias. ¿Algo más que deseen agregar antes ya de finalizar? Invitarles a que atesoremos esos momentos en familia, que nos conectemos aún más con nuestros seres queridos y, por supuesto, que lo más importante siempre quede claro. Muchas gracias, María Mercedes, por acompañarnos esta mañana aquí en la casa de primera hora. Nosotros vamos a finalizar de esta manera por aquí y nos vamos a trasladar al otro lado del set con muchísimo más aquí en la revista Primera Hora.